El Pleno de la Diputación aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Partido Aragonés, en la que se instaba al Gobierno de la Nación a modificar los criterios de reparto de las diputaciones. En concreto, se pedía que se atendieran mayor porcentaje las ayudas por territorio que por número de habitantes, con el objetivo de evitar agravios y que los pueblos pequeños sean cada vez más pobres. Os voy a poner un ejemplo que se está dando en estos momentos. La Diputación Provincial de Teruel, cuando reparte un euro a cada uno de los municipios de la provincia de Teruel, la Diputación Provincial de Zaragoza reparte cinco. Por esa diferencia territorial entre la asignación de unos pueblos de la provincia de Teruel, comparados con la de Zaragoza, es lo que estamos pidiendo en esta propuesta. Por su parte, el Partido Socialista presentó dos propuestas relativas a la ley de lenguas y contra los recortes en los programas de desarrollo rural que no llegaron a debatirse. Sí que se aprobó con los votos del Partido Aragonés la moción contra la reforma de la ley de bases de régimen local. Parece ser que reduciendo un 30% de concejales, cuando realmente esos concejales lo que están haciendo es trabajar por y para su territorio, por y para sus pueblos, pues bueno, aquí se pretende llevar un ahorro a costa de los ayuntamientos, se pretende perder una autonomía total que tenemos y que está establecida por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía. Y bueno, pues como digo, se nos cataloga con el mal de los males y desde luego no estamos para nada de acuerdo porque reduce la democracia local y porque también va a cercenar de una manera importantísima la presencia de partidos políticos. El Partido Popular intentó enmendar la citada moción pero finalmente la votó en contra. Yo creo que aquí se está haciendo un debate absolutamente artificial sobre una cosa que es una propuesta que hay encima de la mesa de modificación de bases de régimen local y que muchas veces da la sensación de que se habla sin haberla leído o sin haberla estudiado en profundidad porque en ningún momento se habla de fusión de ayuntamientos y en ningún momento se habla de que a los ayuntamientos nadie les vaya a quitar las competencias que tienen. Por su parte, la diputada de Izquierda Unida presentó una moción contra los últimos recortes del Gobierno Central y la subida del IVA aprobados el pasado 13 de julio. Es una auténtica aberración lo que se está haciendo. Pensamos que es, de nuevo, volver a cargar contra la parte más débil de la sociedad, contra los trabajadores de a pie y que eso es una gran estafa que se nos está vendiendo. Por lo tanto, nosotros queremos saber qué impacto van a tener todas esas medidas en la provincia de Teruel, en nuestros municipios, en nuestros ciudadanos, así como esa otra eliminación que se ha planteado el 30% de concejales en España, que no supone un recorte económico y que, por tanto, no entendemos por qué va dentro del mismo paquete de medidas. La medida no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular y la abstención del Par.